Si cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, pero prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no se me da, como espina que no se me da Corazón, corazón, corazón duro Porque dentro de mi vida y mi fe me lastima que tú no me quieras Corazón, corazón Que pase, pase a ti Que me olvide de mí, que me olvide Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, pero prohíbe Corazón, corazón duro Como piedra que no se me da, como espina que queda en la barra Corazón, corazón, corazón duro De quererte mi vida y mi fe me lastima que tú no me quieras Corazón Corazón, corazón duro Cien O ingrata Y vas a llorar Para que los sufran esos corazones Oye Oye Jugaste conmigo Lo hiciste muy mal Decías que me amaba Que lo iba a pensar Que ías con otro Hacia algún lugar Oye Oye Voy a empezar arrepentida Pero no ocupa tu lugar Oye Y vas a llorar, llorar, llorar Cuando no estés conmigo Porque vas a querer volver a ser lo que un día fuimos Oye Y vas a llorar, llorar, llorar Cuando no estés conmigo Ya no hay necesidad de que me busquen más Porque ya tengo abrigo ¡Epa! ¡Bateame, jueves! ¡Sábado 18! ¡Sumpe bien, despedida! ¡La despedida del año! ¡Muchos latidos de la planta! ¡Aquí a la casa por la ventana!